¿Qué tal coleccionistas? Bienvenidos, nuevo vídeo. Esta vez vamos a abrir una colección no oficial que salió el año pasado denominada Estrellas del Fútbol. Bueno, venían sobres en los cuales podíamos encontrar 128 cartas diferentes y aparte venía un mazo inicial en el que salían otras cartas, 32 para ser exactos, que hacían un total de 160 cartas. Es así. Viene el mazo inicial con esas 32 cartas. Ya les digo, colección no licenciada, pero que se vendió bastante bien el año pasado. Así que bueno, decidí comprar el lote y nunca lo abrí. Así que vamos a hacerlo en el canal para ver cómo son las cartas, que bueno, acá se aprecian bastante. Este es el reverso. Y sin más vamos a arrancar. Bueno, el sobre es único. Siempre viene la imagen de Messi jugando en el Inter de Miami. Y vamos a abrir 30 sobres de esta colección. Bueno, así son las cartas. Y es un cartoncito delgado, pero bastante aceptable. Arrancamos con Chiquito Romero. Y trae figuras de diversos equipos. Lewandowski aparece también. Cada vez van saliendo más colecciones alternativas. Que también son un poco más económicas que el resto de lo que publica tanto Panini como Tops. Bueno, ahí apareció McAllister. Y el Cuti Romero. Debe de salir mucha repetida, porque al ser pocas las 228 cartas, pues seguramente empiecen a surgir muchas cartas reiteradas. Bueno, mi listado apareció ahí. Ya les digo, muy buenas las cartitas. No recuerdo el precio en el que se vendía, pero era un poco más económico que lo de Panini. Bueno, acá salieron Nico González, Paredes, Lisandro Martínez, Kiesa y Guimarães, el brasilero. No sé muy bien cómo sea la temática. Pero bueno, aparecen jugadores de renombre. En todos los sobrecitos. Rodri del Manchester City, Lautaro. Y jugador del Bayern, Múnich. Lautaro en el Inter. Memphis Depay. Angelito Di María. Lo Celso. Madin. Y Llorente del Aleti. Ya les digo, muy buenas. Aceptables. Teber Hernández, el francés. Diego Jota. Rashford. Rice. Y Gabriel del Arsenal. Lo que traía su sobre. Ahora nos aparece. Lobotka. Lobaco. Danés. Ocbier. Ocbier. Calito Correa. Tagliafico. Y Moussa. Diaby. Juevo francés. Alex. Alexander Arnold. Rudiger. Onana. Del Manchester. United. Un jugador turco. Y Gabriel Jesús. Del Arsenal. no hay sobre donde no venga una figura importante pero bueno ya esto no al no ser oficial pues no están buscados sin embargo es bastante pintoresco y folclórico bueno me apareció leónel messi con el inter jugador nigeriano dembélé del psg parejo el jugador español bueno vayamos con los otros 20 sobres y esto lo vamos a terminar rapidito yo los veía en los kioscos y la verdad que no me animaba a comprarlas hasta que un día abrí un pobrecito y dije por qué no hacerla bueno acá ya vi un par de repetidas lo que yo les decía seguramente vamos a tener enseguida repes no están en vela y pareciera como que vienen los mismos sobres leixander arnold rudiger idéntico los sobres pero bueno al ser más sobres acá algunos voy a sacar que no tenía porque los otros eran 10 bueno luis díaz chou menin el francés madison nuevamente messi o simhant que debe de ser solamente así puede salir muchas veces messi en una colección de estas características jacquimi el marroquí el arquero suizo somer culibaly nahuel molina y tiaguito almada ambos campeones del mundo en catal sabio mané el arquero polaco sesni verard y trap de alemania y comán el francés que juega para el bayern mío nicho bastante durito el sobre tiago silva jugando para el chelsea nick pope harry kane ederson y rafael leao del milan todos esos cartas bueno no habían salido en los otros sobres sule el jugador de borussia luis alberto otamendi gonzalo montiel en abri el alemán grilish bono el arquero marroquí tripier foden del city marino perdón merino jugador español ya le digo envidiable la cantidad de figuras que aparecen rabiot levandowski kimmich pedri y tony cross en un mismo sobres nuevamente macallister cutie romero el otro romero kulaxi jugador húngaro brand del borussia rodrigo el jugador del real madrid di lorenzo goreczka neves y de argelia ismail benacer jugador del milan bueno vinicius júnior francky de jong de los países bajos maria de sotro argelino edder militao y llago aspas jugador español ya después ordenaré y veré que tanto progresé pero ya les digo al ser 128 no creo que haya más inconvenientes con la repetida tendría que alcanzar para para completarla nico gonzález leandro paredes riz james riz james del chelsea mientras que del colisburgo castrells el belga miren el skriniar el eslovaco que se desempeña en el psg vayamos con un jugador del arsenal tomás partzi party kunde del barça guimaraes que es a este sobre ya lo habíamos visto bueno lissandro martínez todo repe lautaro musiala mcuncu del chelsea alessandro bastoni y stones de el cuadro inglés smalling nuevamente llorente del electo te digo de madrid fabinho tiago del liverpool y rodri del city de clan rise del arsenal también del arsenal gabriel benfis de pai que ya lo habíamos visto angelito de maria en el benfica y giovanni lo chelso que también me había aparecido antes muy bien bueno apareció dibala que no había salido tampoco cante seba hernández diogo jota y marcus rashford bueno últimos dos sobres en este unboxing de colección no oficial del 2023 estrellas del fútbol nos aparece muller guinter kai walker van dyke del liverpool y del psg marquinhos veamos que trae el último sobrecito antes de abrir lo que es el mazo inicial bueno el coreano kim minjai del bayern del arsenal martinelli enzo fernández del chelsea julian alvarez del city y la última tomori del milan eso fue lo que trae el último y les muestro entonces descubrimos a la par cuáles son las cartas que vienen en el mazo inicial lukaku sané marcos acuña milinkovic savich nicolo varela de licht saka hyung minson otro coreano martin odegard del arsenal llano black el arquero del atletic bernardo silva del city casemiro del united neymar que bien sacaron una de neymar esto debe de ser en el equipo al que se fue a los emiratos árabes bueno mohamed salá benzema también jugando por allá en la misma liga que neymar kilian mbappé las instrucciones de juego rodri de pol alaba este jugador que la verdad no sé de dónde es parece georgia esto y es que bicha para telia bueno complicado parece que si es de georgia bueno ronald araujo el uruguayo tonali bellingham donnarumma del psg mayñan luka modric valverde bruno fernández ter stegen el arquero del barça rubén díaz del city el arquero del real madrid courtois y la última erling haaland el androide de manchester city bueno esto si nos saliera en las cartas de adrenalina o de champions eso sería una locura pero bueno apareció en esta colección truchita de estrellas del fútbol una edición que calculo solamente se habrá distribuido en la argentina y que bueno sale salen figuras y solamente figuras de todos los de todos los equipos y de todas las nacionalidades fueron eligiendo los más salientes bueno nos salió dos veces Messi nos salieron creo que la totalidad de los campeones del mundo si acaso ahí faltó el Divo pero bueno tenemos para presumir caripelas famosas perfecto bueno pues con la imagen de Di María les dejo a todos un saludo nuevamente los invito a seguirme tanto en Instagram como en Tik Tok que ahí estaré subiendo y tengo subido ya mucho material para ir viendo aperturas express gente hasta acá el video les dejo a todos un saludo y será hasta la próxima